La jugadita de Quintero Columna de Manuel de Jesús Rodríguez Daniel Quintero se convirtió en el primer alcalde de Medellín elegido por voto popular que no termina su periodo. El sábado le aceptaron la renuncia y aunque algunos medios señalaron que renunció para alubir una eventual suspensión de la Procuraduría General de la Nación, porque hace poco le arregló la madre a un concejal, lo cierto es que lo hizo para meterse de lleno en la campaña y respaldar a Juan Carlos Upegui que aspira a ser elegido en ese mismo cargo. La renuncia no pudo tener como argumento sacarle el quite a la Procuraduría porque mientras el servidor en elección popular es el ejercicio del cargo, ese órgano de control no tiene competencia para suspenderlo, pero a Quintero le puede salir lo roto por lo descocido, en algún momento va a necesitar echarle mano al manido argumento de que la Procuraduría no puede sancionar a servidores de elección popular, se va a acordar y esa prerrogativa la perdió a partir del momento en que le aceptaron la renuncia. Y con la renuncia de Ñapa dejó colgado de la brocha a quienes lo eligieron, es infamia electoral y jurídicamente deberá costarle. Quienes lo eligieron votaron para que su programa de gobierno, ese que inscribió con su candidatura y que quedó plasmado en su plan de desarrollo, lo ejecutara durante el periodo para el que fue elegido, y el muy sinvergüenza hábilmente se aprovechó de una pisura a la ley para dejarlos tirados faltando tres meses para que terminara su mandato. Los electores de Medellín tienen el deber de cobrarle tamaño y responsabilidad al exalcalde, pero también viene siendo hora de ponerle cuoto a esa costumbre malsana y oportunista que se viene abriendo camino entre los mandatarios de renunciar para hacer campaña. Hay que hacer algo al respecto, y hay que hacerlo pronto por el bien de la democracia. Hay que encontrar la fórmula que haga valer el compromiso que surge entre el elegido y el elector, que le impone a aquel el deber de honrar el mandato que éste le confirió al elegirlo. Es el que figuritas como Quintero de manera irresponsable se pasan por la paja y respetando impunemente la voluntad popular, como si el voto programático es el que obliga al candidato electo a cumplir con sus promesas de campaña durante el periodo para el que fue elegido no fue un deber y un compromiso constitucional.